En las elecciones generales 2020, terminado el periodo de la votación, los jurados electorales pasarán al recinto reservado que a partir de ese momento se convierte en un recinto público. Ingresarán en orden con distanciamiento según protocolo de bioseguridad. Se abrirá el ánfora y se extraerán las papeletas de sufragio mostrando que el ánfora esté vacía. Se procederá al escrutinio, que es el recuento de las papeletas sin desdoblarlas, para posteriormente numerarlas, cada una en el lugar específico para este fin, y comparando la cantidad obtenida con la cantidad de votantes en la lista de habilitados. Ambos datos deben coincidir. Luego se inicia con el conteo de votos, empezando primero por la franja superior, que es para la elección de presidente y vicepresidente. En voz alta y mostrando a todos la marcación, se van contando uno a uno los votos, tanto los válidos como los blancos y nulos, anotando en la hoja de trabajo correspondiente. Concluida la franja superior, de igual manera se continuará con la franja inferior, para diputados uninominales o especiales. Y al final, luego de hacer todas las sumas correspondientes y haber copiado los datos obtenidos en las hojas de trabajo al acta electoral, una vez que el notario haya verificado el correcto llenado del acta electoral, el jurado colocará una cinta invisible de seguridad en las secciones de resultados y observaciones. El notario electoral tomará una foto al acta electoral para enviar al direpre, que es la difusión de resultados preliminares. Órgano electoral plurinacional. Elecciones transparentes y seguras.